Documentación probatoria de ingresos. En este video, detallaremos la documentación a presentar según la actividad que desarrolles. Relación de dependencia. Si trabajas en relación de dependencia, tenés que presentar los últimos 12 recibos de sueldo. Es importante que verifiques a qué periodo corresponde cada recibo, de modo de estar seguro que no falte ninguno. Y si tus recibos son quincenales, debes presentar los que conformen cada mes completo. Ten en cuenta que los recibos de sueldo deben ser computarizados y estar firmados por el empleador. Deberán contener los datos mínimos del empleado, número de CUIL, cargo y fecha de ingreso, así como los datos de la empresa, CUIT, nombre, domicilio, etc. También debes presentar certificado de empleo. Este certificado debe ser original, en papel membretado de la empresa, con la firma y cargo del empleador, y debe estar certificado por entidad bancaria. Asimismo, debe contener los siguientes datos. Nombre y apellido del empleado. Tipo y número de documento. CUIL. Fecha de ingreso. Cargo y o función. Tipo de contratación. Y remuneración mensual bruta. Servicio doméstico. Si estás inscrito en esta actividad, debes presentar los formularios número 102 barra B de AFIP correspondientes a los últimos 12 meses. Estos formularios deben estar completos y firmados por tu empleador. Además, debes presentar los comprobantes de pago de los aportes y contribuciones que realiza tu empleador ante AFIP. Becarios de organismos de investigación. Si prestas servicios como becario en un organismo de investigación, debes presentar certificado de otorgamiento de la beca o documentación similar que acredite el otorgamiento y comprobantes de cobro de los últimos tres meses. Jubilados y pensionados. Si tu ingreso proviene de una jubilación o pensión, la documentación a presentar será Últimos tres recibos de haberes o consulta histórica de haberes emitida por el Organismo de Previsión Social, que debe contener como mínimo los haberes de los últimos tres meses y la firma y sello del funcionario responsable. Régimen monotributo. Si estás inscrito en el régimen de monotributo, debes presentar Comprobante de adhesión al monotributo, que puede ser obtenido por Internet. Comprobante de los pagos del monotributo de los últimos tres meses o declaración y constancia de pago de ingresos brutos correspondientes a los últimos 12 meses. Todos los pagos deben estar al día. Si la actividad que desarrollás corresponde a una actividad profesional, deberás adjuntar la matrícula o título habilitante. Monotributo social. En caso de estar inscrito en el monotributo social de proyectos productivos, te solicitamos adjuntar constancia de inscripción en el Registro Nacional de Efectores. Régimen de ganancias. Para quienes se encuentren inscriptos en el régimen de ganancias, la documentación a presentar será Constancia de inscripción en AFIP, que podrá ser obtenida de la página de Internet. La última declaración jurada de impuesto a las ganancias, que deberá estar presentada y con su correspondiente ticket de pago al día. En caso de ser rectificativa, deberás presentar además la declaración jurada original. Si la actividad que desarrollás corresponde a una actividad profesional, deberás adjuntar la matrícula o título habilitante. Ahora, ya sabes todo lo que debe contener el legajo personal. Solo nos queda contarte qué tenés que presentar sobre el terreno y tu proyecto de obra. Hace clic en el video instructivo sobre el terreno y la obra a realizar y entérate qué documentación necesitas presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!